¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! 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 ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Yo! 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 El sordo dijo no mientes, que quien te dio tus a mi miento, que a la iglesia lo llevó Ella dijo amor exijo, el ente dio muchos hijos, y quien te dio el Dios y me Ella dijo son mi orgullo, el ente dio los otros hijos, y quien te dio el Dios La sorda le dijo al sordo, lo que el sordo nunca escuchó, el sordo dijo a la sorda, lo que la sorda jamás soñó La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ey! ¡Oh! La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor La sorda y el sordo, historia triste de amor No se vaya, hondo tecua Palmas, ¿sabes lo que me haces? Otra vez, la sorda y el sordo, otra vez Otra vez, siempre les diga su palma Para mi señorita Alejandro, señora de madrugada Señora de madrugada, a usted la vida la engañó Señora de madrugada, usted en la calle se crió Señora de madrugada, que cada noche deja todo su olor Y supe por qué Dios, en cuenta no la tomó Señora de madrugada, a usted la vida la engañó Señora de madrugada, usted en la calle se crió Señora de madrugada, que cada noche deja todo su olor Y supe por qué Dios, en cuenta no la tomó Hoy la sorda y la ciudad la ignora, porque no sabe leer Y se frecuentó que la vida se hizo tan cruel Señora de madrugada, hay un futuro muy grande Un botín de su revancha, y hay que seguir adelante Señora de madrugada, no llore Señora de madrugada, no sufra Señora de madrugada, que risa y en su risa Pide a Dios que le entienda Señora de madrugada, señora de madrugada Señora de madrugada, y en su risa Pide a Dios que le entienda Señora de madrugada, usted en la calle se crió Dios, Dios, en madrugada, cada noche Bellavista Y sufre por qué Dios, en cuenta no la tomó Hoy la sociedad la ignora, porque no sabe leer Y temprano ya sale, déjame callar, vende también Señora de madrugada, que risa y en su risa Pide a Dios que le entienda Señora de madrugada, no llore Señora de madrugada, no sufra Señora de madrugada, que risa y en su risa Pide a Dios que le entienda Para Daniel Agostini Música 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 ¡Gracias!